El que pierde una mujer No sabe lo que gana Pues si se nos va un querer Otro vendrá mañana Dale amor a una mujer Y verás como te paga O te engaña o te empalaga O se busca otro querer El que no quiera sufrir Que se mire en este espejo Yo nomás doy el consejo Por si lo quieren seguir Si estás próximo a perder No lo dejes pa' mañana Pues no sabes lo que gana El que pierde a una mujer El que no quiera sufrir Que se mire en este espejo Yo nomás doy el consejo Por si lo quieren seguir Si estás próximo a perder No lo dejes pa' mañana Pues no sabes lo que gana El que pierde a una mujer No lo dejes pa' mañana No lo dejes pa' mañana No lo dejes pa' mañana No lo dejes pa' mañana